Bien, gracias amigos por su sintonía, estamos aquí en su programa Iglesia y Actualidad y tenemos más informaciones. Vamos a ver qué tenemos, Felo. Bueno, en estos días se aprobó en primera lectura algo muy importante que la gente estaba esperando, pero que después de ahí pasará a la Cámara de Diputados y después a ser promulgada por él. Esa es la ley de la prohibición, de la bebida alcohólica en público. ¿Usted sabe eso? Bueno, dicen algunos por ahí que algunos van a protestar. No, de hecho ya están protestando, de hecho ya uno oye los comentarios de la gente sin aprobarla. Levanto mi brazo para esa ley, levanto mi mano para esa ley, para que se apruebe. Yo también la apruebo. Claro, claro, señores, definitivamente. Ojalá, ojalá sí, eso debe regularse porque hay demasiado desorden y muchos accidentes por esa imprudencia. Sí, ¿sabes? Muchas personas a veces en la calle, en las aceras ahí con un montón de bebida y los niños, o sea, es un desorden. Eso es un desorden. Sí, en los sectores, ¿verdad? En los barrios. Entonces yo me imagino que la gente no podrá ir manejando después y con su botella. Que han habido accidentes por eso mismo. Demasiado. Muchos accidentes. Demasiado. Es así. Ustedes saben que en estos días también se estuvo celebrando el Día Mundial del Alzheimer. Y es bueno no dejar pasar esto porque dice que esta enfermedad no solo afecta a quien la padece, sino a todos los familiares cercanos al paciente. Y afecta a esto a nivel mundial a más de 50 millones de personas. ¡Wow! Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. ¡Qué terrible! Es terrible que de verdad hoy día vemos muchos casos de nuestros familiares, de personas conocidas con esta terrible enfermedad. No sabemos qué será lo que está ocasionando. A veces escuchamos a algunos especialistas hablar de quizá cómo llevamos la vida o más bien la alimentación. Muchas cosas influyen. Dice que para el 2030 es posible que alcance los 82 millones. ¡Wow! ¡Mucho! ¡Wow! ¡Dios mío! Muy fuerte, padre. Bueno, continuamos con... Bueno, simple y llanamente es una realidad que tenemos. Los estudiosos tienen que determinar cuál es la causa que lo provoca para ver cómo la podemos evitar. Nosotros desde la fe oramos, oramos en oración por los enfermos y para que el Señor nos siga iluminando. Y el presidente estuvo en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Hubo hasta una reunión de ministros virtual. Ahí se tomaron algunas decisiones que podrían favorecer a los dominicanos allá en la Gran Manzana. Como dicen, entre esos beneficios se habla de proveer del Seguro Nacional de Salud y un programa de viviendas. Dice, familia feliz, junto a iniciativas de aduanas y del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, de capacitación y demás. Y también de abrir una oficina del Banco de Reservas allá para... Exacto, correcto. O sea, que eso es positivo. Es positivo. Pero muy bueno. Y a los viajeros dijo que le iban a quitar ese grabante que le ponen de los 10 dólares. De los 10 dólares, que ya está bueno, ¿verdad? Es este abrazo, hay que quitarlo. Bien, bien, bien. Eso está muy bien. Buena noticia, buena noticia. De bien, bien. De verdad. Dice, ¿cómo podemos nosotros pagar para entrar a nuestro país? Sí, es verdad. Gracias a Dios que se está fomentando eso. Qué bueno, muy positivo eso. Y también celebramos hace varios días el Día Internacional de la Paz. De la Paz. Nosotros que estamos llamados a ser cristianos de paz y Jesús siempre que se presentaba le daba el saludo de la paz. Fue el 21 de septiembre y la Asamblea General de la ONU declaró este día con los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y de alto al fuego. Y eso, o sea, que hay que diseñar eso. Estamos llamados a anunciar las cosas buenas y favorables para la no violencia. Exactamente. Ustedes supieron del volcán allá en La Palma, en España. En España, sí. Eso está causando muchos estragos. Comunidades, mucha gente muerta. Eso es un estrago muy difícil. Sí, sí. Esto es un asunto natural. Hacía muchos años que no pasaba esto, pero sucedió en este momento. Y nos solidarizamos con todas las personas que han perecido allí. Y eso es una catástrofe de gran natural. Más de 300 viviendas sepultadas y propiedades. Es terrible nuestra oración para ese pueblo que pertenece a la isla Canaria. Así es. Y es de, pertenece a España. Así es. Otro tema también que ha llamado la atención es la deportación de migrantes haitianos de Estados Unidos. Y hay unos a favor y otros en contra. Y que hubo un caos. Sí. Y dicho sea de paso, el presidente allí visitando en las Naciones Unidas se refirió al tema de Haití. Sí. E invitó a la comunidad internacional para que los problemas de Haití no se le dejen solamente a la República Dominicana, que siempre ha dado la cara. Aunque internacionalmente tenemos tantas críticas de maltratos, pero ahora mismo se está dando en Estados Unidos. Y han habido más de 12.000 personas deportadas, ¿verdad? Que han querido entrar ilegalmente allí a Estados Unidos. Es lamentable. Es lamentable la situación de los migrantes o las crisis. Bueno, orar. Solamente nos queda orar y la solidaridad para todos estos pueblos que están pasando momentos difíciles. Además de eso, señor, el COVID. El COVID. ¿Cómo está el COVID ahora? Cualquiera cree que el COVID acabó. Cualquiera piensa que ha bajado y que está súper bajito. No, no, no. Hay algunas informaciones. Se dice que, bueno, Salud Pública dice que un 57.2 de la población dominicana ya tiene una segunda dosis. Pero hay que seguir porque un 52 no es lo mismo que 100 ni un 70. O sea que no podemos bajar la guardia. Y más del 70, ¿verdad? Con la primera dosis. Sí, correcto. Y 10% más o menos ya con la tercera dosis. Bueno, dice que en República Dominicana hay un total de 4.031 muertos ya, fallecidos por COVID. Y el 25.16 eran hipertensos y el 15.70 diabéticos. Por eso que tenemos que cuidarnos y cuidar. Sigue dándose lo mismo que las personas que ya fallecen son las que ya tienen más un problema de vulnerabilidad y condiciones difíciles a nivel de salud. Y dicen que por el inicio del año escolar puede haber un rebrote. Ojo, y se está invitando a reforzar los protocolos, que siempre es importante. Se habla también de que el Colegio Médico Dominicano informa que, o más bien promueve, de que se puedan vacunar los niños. Ah, de cinco años. Más de cinco años. O sea, que hay que estar pendiente de eso. Y un punto importante que siempre lo hemos dicho también es que a la gente, que por favor usen las mascarillas. Por favor. Que tengan, ¿verdad? El distanciamiento social. Porque muchas veces vemos muchas personas metidas, como decimos por ahí en los teteos, ¿eh? Y sin mascarilla todo el mundazo. Entonces, señores, hay que tener mucha prudencia todavía. Mucha prudencia. Muchas reuniones con muchas personas. La pandemia no ha terminado. La pandemia no es por carita. Hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado con eso. Y en México se dice que en las últimas 24 horas pasadas, más de 11.600 casos y 811 muertos por COVID. O sea, que en la América la cosa también no está muy buena. No está muy buena. No está muy buena. Operación Falcón, ¿no? Ah, ya, ya. Síguenlo. Hay diputados mencionados, como dijimos la semana pasada. Hasta senadores. Y activos. Diputados activos y productivos, padre. Ay, ay, ay. Que no solamente que hay gente productiva metida en ese asunto. Gente actuales que están ahí y que no es de que fue de la pasada ni de no, señores, de ahora. El ministerio sigue haciendo su trabajo y esperamos que lo sigan haciendo porque yo creo que tenemos que apoyar. Porque debemos dar un paro a toda la impunidad de tantos robos, de tantas situaciones, de la droga. Debemos de parar esto. Hay que parar eso. Ya está bueno. ¿Y qué noticia tenemos de la iglesia? Ah, ok, claro. Tenemos muchas. Bueno, este, Televida, ¿cómo se llama? Bueno, Radio Vida. Radio Vida FM está de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños. 18 años, aniversario. 18 aniversario. ¿Usted estuvo ahí? Sí, señor. Claro, no, es mi radio, todavía estamos ahí. Ah, ok, ok. Si no, pregúntenle a Jorge. Ah, sí. Nuestra radio. Y con ellos los multimedios de vida, ¿verdad? Va a estar visitando con el arzobispo a Igüe, la peregrinación de los multimedios de vida. Así que también nos unimos a todos estos medios que están dándolo todo para llevar el evangelio, para llevar vida, para llevar esperanza también a cada uno de los hogares. Y decirles gracias a ustedes porque también ustedes son un apoyo. Y necesitamos que sigan apoyando a estos medios que están para ustedes y para el servicio del reino. Así es, vamos a felicitar principalmente al Padre Kennedy, ¿verdad? Rodríguez y a todo ese gran equipo de las emisoras, del canal, a todo, ¿verdad? Que ponen ese granito de arena día a día para que puedan ustedes también evangelizarse. Eso es de verdad que hay que felicitarle a todos. Y recordemos que seguimos celebrando la coronación, los 100 años de la coronación de la Virgen, de la Alta Gracia. Las indulgencias están esperándonos. Ay, sí. Las indulgencias nos están esperando. Haga su oración, vaya a la Eucaristía, busque los sacramentos, confiésese, presente para que se gane su indulgencia. Tenemos todo este año, hasta el 15 de agosto del año 2022, donde podemos ganar indulgencias plenarias con motivo a los 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia. También aprovechen que pronto ya viene por ahí también ese día especial de las Mercedes. ¿Pueden ganar indulgencias? No, 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 no. Los celebramos. En grande. Acabamos de celebrar. Sí, sí, sí. Acabamos de celebrar. La Virgen de la Mercedes, nuestra señora de la Mercedes, patrona de nuestro pueblo dominicano. La que rompe las cadenas. Señor Virgen, nosotros somos religiados. Acabamos. Wow. Porque tenemos una patrona y tenemos también una protectora. Una protectora. Pero yo creo que en la Vega será siempre esto bien. Para que nadie se salga de esa sombrilla de protección maternal, muy importante. Nos cobija, nos protege con su manto santo. Sigue rezando por nosotros, por la Iglesia Dominicana y por la Iglesia Universal. Somos privilegiados realmente con esas dos advocaciones de nuestra Santísima Virgen, nuestra Madre. Bueno, también la designación del padre, ahora de la Pastoral Juvenil, el padre Teuri Mateo, que fue designado. El padre acaba de asumir una parroquia, San Marco, en la zona oriental, que era donde estaba el padre Francisco Buriasco, que en paz descanso, nuestro amigo y queridísimo padre Buriasco, que era de origen italiano, y duró muchos años trabajando en Sabana Grande de Boyá. Entonces, fruto del COVID, lamentablemente. Y entonces el padre Teuri, nuestro querido hermano Teuri, un padre muy bueno, jovencito, de llamasá, pero muy trabajador, y ahora está al frente de la Pastoral Juvenil de esta zona oriental. Auguri, éxito a ti, Teuri, por tu nueva designación. Así que muchas felicidades para nuestro querido padre Teuri. Cuenta con nuestras oraciones. Mire, señores, siempre damos una pincelada así de las redes sociales. Hay que evangelizar. ¿Se puede evangelizar las redes sociales? Sí, pero claro. Hay que evangelizar las redes sociales. Sí, sí. También, también. Sí, y orar por las redes sociales, señores. Orar mucho. Ojo, no, todo lo que dicen las redes sociales es verdad. Y también ese mundo de verdad es terrible. Vamos a mandar mensajes de esperanza, de vida, de cosas buenas, de valores. Y alguien, una periodista, Dunia de Wynne, decía en las mismas redes sociales, padre, frases que nos han hecho mucho daño como sociedad. Ay, 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 caiga quien caiga, todo el peso de la ley, tú eres hijo o hija de fulano, usted no sabe quién soy, dame mi Navidad. Ay, ay, ay. ¿Te nombraron? Habla con fulano para ver. Ay, 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 pero hacen mucho daño. Mucho daño. Otra cosa es, señores, cuando nos llega un mensaje, un video, a veces no sabemos de dónde viene, qué contenido tiene, lo mandamos. Sí, sí, tiene esperacidad. Y esos contenidos que digan que si usted recibe esta oración, mándense a las diez personas para que reciba un don especial hoy, solamente por hoy. Señores, la fe no la podemos nosotros manipular, porque el Espíritu Santo no se manipula. El Espíritu Santo es vida y es libertad. Entonces, usted tenga fe y confianza y de eso se está llevando de esos mensajes que no dan ningún aporte bueno en la obra que nosotros debemos de hacer. Y muchas personas, señores, que de verdad que se han puesto en eso, pero qué bueno que podamos dar esa pincelada y que puedan darse cuenta que no llevan a nada bueno esos mensajitos de estar enviándoselo a tantas personas. Yo creo que con las redes sociales, cuidado con los niños, también mucho ojo. Y nada, hemos llegado al final, señores, qué rápido. Personas que nos sintonizan cada día, allá compañeros de trabajo, del Cajefi, la parroquia, bendiciones para todos. Nuestros abrazos para ellos, a todas las personas que nos reportan su sintonía. Los amamos. Padre José Mariano, que nos ha reportado también su sintonía, muchísimas bendiciones. El país entero. Bueno, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin la bendición. Bien que sea Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Señores, hasta la próxima. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.